El portal Condé Nastraveler, CTN, colocó a Puebla entre las 10 ciudades más amables para visitar en 2018. En la lista de este año destacan dos ciudades mexicanas que según el portal, cuentan con propuestas turísticas, culturales novedosas y una calidez única en sus habitantes, prestadores de servicios, así como en sus toroperadores. El reconocimiento es resultado de la encuesta Reader's Choice Awards, donde los lectores de este medio especializado, califican a los lugares y destinos, centrándose en la amabilidad, calidez y bienvenida de los ciudadanos. Cada vez más medios especializados en turismo recomiendan conocer Arroba Puebla. El portal Arroba Nastraveler coloca a nuestra capital entre las 10 ciudades más amables para visitar en el 2018. El reporte señala que México sobresale con su cuarta ciudad más grande, un destino auténticamente mexicano. El texto describe a Puebla como un lugar con un pintoresco centro histórico, coloridas calles, la majestuosidad de hermosas iglesias y capillas, la historia de su taladera, la experiencia culinaria pero sobre todo la hospitalidad de su gente. Puebla comparte lugar con destinos como, Santo Domingo, República Dominicana, Cork, Dublín y Galway, Irlanda, Keystone, Nueva Zelanda, Adelaide, Australia, Victoria, BC, Canadá, San Miguel de Allende, México y Chiamae, Tailandia. Chile en Nogada atrae a miles de turistas nacionales e internacionales. Una tradición culinaria en Puebla llama la atención de propios y extraños, quienes arriban a la ciudad para deleitar su paladar con unos ricos chiles en Nogada. Se posiciona como la mejor ciudad del interior en recepción de turistas a nivel país. En este verano 2018 esperan recibir a cerca de 300.000 visitantes de los cuales 3 de cada 10 llegarán para comer el patillo insignia en Puebla, Chile en Nogada. En México el año pasado llegaron unos 40 millones de turistas internacionales, lo que representa que país rompió un récord de la recepción, lo cual lo posiciona como uno de los países más importante en recibir turistas a nivel mundial. Con información de Puebla.gov y condenas Traveller anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!